Quiero hacerles una invitación muy especial para el sábado 5 de mayo a las 5 de la tarde. Voy a estar firmando ejemplares de mi último libro, No me maltrato ni me maltratan, en el stand de B&R Editoras. Eso va a ser en el pabellón azul, es el número 617. Me gustaría conocerte, me gustaría conversar con vos, si ya leíste el libro, que me puedas hacer tus preguntas. Y si todavía no lo leíste, para contarte un poquito de qué se trata este libro tan interesante que habla acerca de qué le pasa a una persona que maltrata y qué le pasa a una persona que es maltratada y cómo prevenir todo tipo de maltrato, cuidando primero de no maltratarnos a nosotros. Te lo vuelvo a repetir, sábado 5 de mayo, 17 horas, en el stand de B&R Editoras, pabellón azul. Te voy a estar esperando.